Buenas, si este evento llega a los 4.000 likes antes del 3 de noviembre a esta hora, será posible conseguir estos accesorios como limitados gratis. Es muy probable que tengan entre 10.000 copias cada uno, ya que normalmente esa cantidad de copias suele lanzar, así que dejen su like en el evento para que podamos tener ambos limitados gratis. Mañana temprano estará disponible este accesorio con 5.000 copias en este evento. Tendrás que buscar algunos ingredientes para conseguir el accesorio. A esta hora mañana estará disponible este accesorio con 1.500 copias en este juego. Ya saben la mecánica del juego, guardar silencio. A la misma hora estará disponible este accesorio con 35.000 copias gratis en el evento de Walmart. Para conseguirlo tendrás que tener los 5 emblemas de los 5 juegos que fueron partícipes con el evento, además de que aún es posible conseguir dichos emblemas aunque no recibas el limitado gratis si es que ya se agotó. Este accesorio estará disponible mañana a esta hora, será por catálogo. La cantidad de copias aún es desconocida, ya que no sé cuántos nuevos seguidores habrá aumentado el YouTuber, pero estén pendiente a su lanzamiento. A la misma hora estará disponible este cabello con 1.000 copias. Si quieres conseguirlo, tendrás que unirte a su grupo para luego entrar al juego por 10 minutos en la hora mencionada. Se volvió limitado gratis este accesorio con muchas copias. Se conseguirá pronto en esta experiencia, aunque no sabría cómo, ya que no encontré más información. Mañana en una hora desconocida estará disponible este accesorio con 666 copias. Que sepas será por catálogo, ya que el creador UGC no ha hecho mención de ningún juego. Dejaré al creador UGC en la descripción del video por si quieres estar pendiente a él. Aquí dos nuevos cabellos filtrados de esta creadora UGC, es la que anteriormente nos regaló estos cabellos. Desconozco si esté pensando en sacarlos gratis en su juego o no. Nuevo próximo limitado gratis que se podrá conseguir en este juego. Desconozco las copias y fecha de lanzamiento. Este iba a ser el paquete dinámico que íbamos a tener gratis anteriormente, pero con la nueva actualización que hizo Roblox, nos quitó la oportunidad de tenerlo de manera gratuita. Solo fue una mención, ya que me dio algo de nostalgia verlo en el catálogo. Y para terminar, aquí algunos limitados en reventa. Bueno, eso es todo por hoy día. Buenas noches chicos.